Me gustaría poder trabajar con el señor Gutiérrez del Ancho de la Misión, como lo he dicho, con la mejor ganadería y que en el regreso sea más exitoso todavía. Es espectáculo garantizado. Gracias por todo el apoyo y esperamos que este año sea de mejores bendiciones para todos y a todos que nos vaya bien. Saludos. El Ancho de la Misión lo ha demostrado no nada más aquí en Michoacán, lo ha demostrado en muchos estados, la mejor. El Ancho de la Misión. Saludos, ya saben. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugador. Porque mucha gente no lo creía, porque mucha gente no lo creía, porque se imaginaban que era imposible que él estuviera aquí. La Unión Americana lo ha visto triunfar y a su corta edad levantando la bandera de nuestro jaripeo mexicano en las más grandes plazas de USA. El gran gigante del prestal de lazo, el gallito de Morelia, el regreso de la Unión Americana, el gallito de Morelia, con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!